¡Hola! Bienvenidos un día más al canal de D'Arcángel. Yo soy D'Arcángel y os saludo. ¿Qué tal, queridos followers? ¿Cómo estáis? Pero no os quedéis en la puerta. Entrad, sentaros en mi cueva. Entrad, que os explicaré cosas muy interesantes. Pues bueno, ¿Qué os explicaré hoy? Pues que me ha llegado en mi mano esto de aquí. ¿Qué es? Lo podéis ver. Es un mango súper cómodo y no deslizante, de color naranja para que se vea. Y es una nueva versión de la Hunter Pro. ¿Qué tiene? Pues mira, aparte de la hoja, que podréis comprobar, es enorme y grande. Y súper afilada, o sea, hay que vigilar. Tenéis aquí, donde pico yo, en el lomo, para desbloquear la hoja. ¿Veis? La novedad está aquí, que las anteriores no tenían. Este ojal, para poder una rabiza grande, de color naranja, roja o negra, y cuando vayas al monte, pues se pueda ver mejor. La tenemos en naranja, así, con este sistema deslizante. O la tenemos, y vosotros me diréis, así. ¿Veis? Vosotros me diréis, si os gusta más naranja o de madera. Tienen, para poner aquello. Me diréis, de arcángel, ¿va sola? Sí, no. El set compuesto viene o de madera o así, de color naranja, y viene con una funda. Una funda que es de, como podéis ver, muy fácil. Podéis aquí ponerla en el cinturón. Y la ponéis tal que así. La lleváis puesta, y la podéis llevar aquí, en el cinto. Y nada. Ahí la tenéis. Ya te digo, esto, la funda es de este color, color verde militar. No es de botón. Es de estas de, como dicen en Italia, distrapo. Estas de velcro. A mí, personalmente, de tanto abrir cerrarlo, no me gusta. Pero bueno, esto, como dicen, de gustos colores. Entonces, la funda solo viene de este color. Y bueno, está más o menos pequeña. La puedes regular para que sea más grande o más pequeño. Entonces, me gustaría que en los comentarios me dijera, si la tenéis, esta versión modelada de Hunter Pro. Y con cuál os quedaría, si con la naranja o con la de madera. Yo no os voy a decir cuál es mi favorita de las dos. Aunque, se ve. Sé cuál de las dos me gusta. Pero bueno. Esta, pues ya digo, es antes deslizante. Y me gustaría que dejarais los comentarios de cuál de las dos os gusta más. O si tenéis una de las dos. O cuál de las dos os gustaría. Que no tenéis ninguna de las dos. Sencillo. Muy sencillo lo tenéis. ¿Cómo? Pues muy fácil. Hay dos vías. Vía número uno. Bajo este vídeo hay un link. Vosotros clicláis el link y abriréis la página de este sitio que os diré. Ahí tenéis que decir que vinéis de parte de Dark Angel Vitorinox. Entonces, ellos os dirán cuál de las navajas estáis interesada. Si es esta de este vídeo, decís. Estoy interesada en la Hunter Pro de madera. O en la Hunter Pro con el mango anaranjado. Y vengo de parte de Dark Angel Vitorinox. Esto es para las personas que vivan lejos o de cualquier otro punto. ¿Qué queréis ver la tienda? Pues es muy sencillo. Si vivís cerca de la zona donde está la tienda, está en el siguiente sitio. Mira, está. En la ciudad de Barcelona, en la calle Turrenda Loya, número 53. Vais ahí y vais a la gabinetería Rodríguez. Y cuando entráis, a cabo de un rato le decís. Vengo de parte de Dark Angel Vitorinox. Y estaba interesada en la navaja Hunter Pro naranja o la Hunter Pro de madera. O si os gusta alguna otra que os di en el pasado, pues decís cuál es. Si lo hacéis de una u de otras maneras, del precio X, posiblemente y seguramente tendréis descuento. Así que, señores míos, ¿qué estáis esperando? Además, si queréis hacer un regalo a alguien que le gusta la naturaleza, que le gustan las navajas, pues es un bonito y original regalo. Luego también, ¿qué más? Podéis, ya que estamos, os recuerdo que... Suscribe to my channel, suscribiros a mi canal. Dark Angel, ¿cómo lo hago? Mira, ya lo he dicho muchas veces, pero no me cansaré de decirlo. Justo abajo, arriba, ahora no lo sé bien bien, hay un botón rojo con una escrita en blanco que pone... Depende del país. Suscribe, suscribirse, y depende. Pues le clicáis y así os activáis en el canal. Y de aquella manera, por favor... Uy, se me ha caído. De esa manera podéis, esté suscrito y ver más cosas. Pero, ¿cómo os podéis enterar? Activando la campanita. ¿Cómo saberlo? Me decís. Si están los paréntesis, uno, dos o tres, quiere decir que están activas las notificaciones. Y cada vez, cuando entre un vídeo de este canal, os avisarán. Dark Angel y el vídeo X. Pues, activarlo, que es una buena manera. ¿Qué más? ¿Queréis dejarme comentarios? Bueno, a pie de vídeo me podéis dejar comentarios. Otra forma de dejarme comentarios, aparte de ahí, que os animo encarecidamente que vayáis a visitar, es nuestra página de Instagram. Caramba. En la página de Instagram tenemos fotos, catálogo de fotos de las navajas muy, muy interesantes. Pues, tanto en Instagram como en YouTube, podréis dejarme mensajes que yo contestaré. En Instagram hay una cosa, una opción que YouTube de momento no tiene. Quién sabe, igual en el futuro con nuevas actualizaciones también aparezca. ¿Qué es? Cuando tú dejas un comentario o un mensaje, en el bocadillito, que es el símbolo del mensaje, a mano derecha os fijaréis que hay una camarita. Si activáis esa camarita y veis que Dark Angel, o sea, un servidor, está en línea, y es muy fácil porque hay un puntito verde, podéis activar la campanita y ¡paf! Como de arte de magia, aunque estés en Japón, estés en Brasil, estés donde estés, podéis hablar cara a cara conmigo y me podéis hacer preguntas relacionadas con navajas, o lo que queráis preguntarme, y ahí estaré yo, pero simplemente tenéis que fijar que está el puntito verde, porque si me queréis videollamar y no estoy en línea, pues hará, no sé qué ruido hace, porque aún no me he encontrado, pero hará un ruido como que no estoy en línea. Pero bueno, ahí tenéis las opciones. Así que, dicho todo esto, no me queda más que daros las gracias, de verdad, somos muchos, agradezco mucho, de muchas partes, os agradezco encarecidamente que me sigáis, estoy muy feliz por ello y vosotros conmigo, claramente, y nada, y nos veremos próximamente, pero sin antes saludaros, porque así me lo que estáis recordando, y digo, vale, os saludaré. Saludo a todo el mundo, pero también saludo a las personas que me lo piden. Por ejemplo, en Argentina saludamos a Fran Visión, a Bancarga y San Carlos, de Argentina. Desde Perú saludamos a Elba y Liner Blas. En Colombia saludamos a Mijuana. En Venezuela saludamos a Evaluna. En Puerto Rico saludamos a Rafael Pérez. En México saludamos a Jesús Filo de la Navaja y Benumea. En Estados Unidos saludamos a Perseo Pegaso, Meg Murray y Agostino Marinelli. En Marruecos saludamos a Fátima Zora. En Francia saludamos a Anne. En Rusia saludamos a Yulia, Yana, Sabina y Natalia. En España saludamos a Paper Survival, Cati Martínez y Hans. Acuérdate por las noches que Dark Ángel te vigila. Y en Italia saludamos a Pablo Angelini, Serena Poli y Lucia Cecconi. Así que amigos, sedme buenos y hasta pronto. Chao, chao. Bye, bye. See you later. Chau.